Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte He venido a preguntarte si todavía piensas en mí Yo por mi parte estoy tan solo, día y noche por ti lloro Y me cuesta tanto sonreír Y te he dejado la puerta abierta por si algún día decides regresar, verte venir Y hoy me dan vueltas la cabeza de pensar que otro te besa y no soy yo ¿Quién esté ahí? No, no Ay, amor, amor Si algún día por casualidad escuchas mi canción Entenderás que yo soy tan solo un vagabundo Que te busca por el mundo y el camino se me perdió Y si ya se corta mi vida se acaba Lo tenía todo y sin ti tengo nada No sé si despiro y tengo un muro que se esconde en mi garganta ¿Por qué te fuiste? Dime dónde te fuiste Porque esta canción tiene que ser triste De mí devuélveme la magia del amor que un día me diste Amor, amor, amor Si algún día por casualidad escuchas mi canción Entenderás que yo soy tan solo un vagabundo Que te busca por el mundo y el camino se me perdió Se me perdió Se me perdió No, no Ay, amor, amor Si es que escuchas mi canción Notarás que está muy triste Porque desde que te fuiste El mundo se me acabó Ay, amor, amor Amor, amor Amor Te dejé la puerta abierta para ver si un día regresas Ay, amor, amor Soy tan solo un vagabundo Amor Que te busca por el mundo y el camino se me perdió Ken White King Romy Omar Lugo Oh, man Super J Lugo Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ay, amor Amor, amor Me siento sola en el mundo Amor, amor Sin ti soy un vagabundo Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Se siente triste mi canción Amor, amor Omar Lugo Amor Ken White Amor Gracias.